Junio 14. Encontrar la gracia para obedecer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Mateo 5, 17. Lectura adicional recomendada. Gálatas 3, 19 al 29. Dios prometió un nuevo pacto cuando Cristo vino a este mundo. Paralelamente, aseveró que el nuevo pacto no sería distinto del antiguo. En lugar de eso, su propósito sería confirmar de forma perpetua el pacto que había hecho con su propio pueblo desde el comienzo. Dice Dios, daré mi ley y la escribiré en su corazón y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 a 34. Con estas palabras, el Señor nos confirma que está muy lejos de derogar el antiguo pacto. Por el contrario, declara que el antiguo pacto será confirmado y ratificado por el nuevo cuando éste le suceda. En lo referente a esta enseñanza, no debemos imaginar que la venida de Cristo nos libere de la autoridad de la ley, puesto que ésta es la regla eterna de una vida santa y débota. Debe ser, pues, tan inmutable como la justicia de Dios, que abraza como algo constante y uniforme. Existe cierto cambio aparente en algunas ceremonias relacionadas con la ley. Sin embargo, la única abolición es la del uso de estos rituales, no de su significado, dado que su significado queda confirmado de manera más amplia y profunda en el nuevo pacto. La venida de Cristo ni siquiera detrae lo más mínimo de las ceremonias. En lugar de eso, las confirman como prefiguraciones de la verdad. Cuando las vemos en toda su dimensión, reconocemos que no son vanas o inútiles. Aprendamos, pues, a mantener de forma inquebrantable el sagrado vínculo entre la ley y el Evangelio, que muchos intentan romper. Resulta más fácil confirmar la autoridad de Evangelio cuando aprendemos que no es sino el cumplimiento de la ley. Ambos coinciden en declarar a Dios como su autor. Meditación No existe discrepancia alguna entre la ley y el Evangelio. Ambos buscan la gloria de Dios en la salvación de los pecadores. Esto implica muchas cosas a efectos de nuestra comprensión de la vida cristiana. Por ejemplo, ¿de qué forma nos libera la gracia para que podamos obedecer a Dios y seguir sus caminos con una mejor disposición? ¿Consideras la obediencia a la ley de Dios una prueba tediosa? Junio 14 Una de las grandes rebeliones del pecado es nuestra reiterada negativa a escuchar y someternos a la sabiduría de Dios, revelada en cada página de su palabra. Al escucharlos discutir, culparse y recordarse los errores de cada quien, añadido a todo el dolor y enojo mutuo. Un pensamiento triste se apoderó de mí. Gran parte de lo que esta pareja necesitaba escuchar para que su relación fuera lo que Dios quería que fuera está escrito claramente en la Biblia, en la cual ambos decían creer. Su matrimonio fue la triste víctima de la falta de voluntad para escuchar la sabiduría de Dios y buscar la gracia que Él ofrece para vivir conforme a ella. Consideremos un pasaje cargado de sabiduría esencial para nuestras relaciones. Vivan juntos, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércese por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4, 2 a 3. Piensa sobre estas sabias directrices para las relaciones. 1. Siempre humildes. El orgullo siempre estropea las relaciones. Hace que te sientas con más derecho y creas que puedes ser más exigente en vez de tener un espíritu de dádiva y servicio. El orgullo obliga a otro a someterse a tu señorío y es una forma antirracional de tener una relación. La humildad es la manera piadosa. 2. Y amables. Tratar a alguien con amabilidad hace que él quiera estar cerca de ti. Responder con amabilidad hace que se sientas seguro bajo tu cuidado. Es un vínculo esencial en las relaciones. 3. Pacientes. No se puede tener una comunión saludable con otro defectuoso ser humano sin estar dispuesto a esperar. Si demandas tener las cosas a tu manera y a tu tiempo, está tan ocupado amándote a ti mismo que tienes poco tiempo para amar a otras personas. 4. Tolerantes unos con otros en amor. El amor requiere que estés dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Porque estás en una relación con una persona menos que perfecta y, además, ambos están en un mundo caído. Tanto tú como el otro fallan constantemente. 5. Esfuércese por mantener la unidad del espíritu. El amor significa que la unidad es más importante para ti que estar en lo correcto. Hacer las cosas a tu manera o conseguir lo que quieres. El amor se regocija en el hecho de que el Espíritu de Dios nos muestra el camino a la unidad. 6. Mediante el vínculo de la paz. El amor significa comprometerse a hacer la paz, no hacer la guerra. 7. En conclusión, no hay compromisos en una relación que sean más importantes que los mencionados arriba. La pareja que mencioné al principio sostuvo esta sabiduría en sus manos, pero no la escucharon. ¿Escucharás tú? Para profundizar y ser alentados, Salmo 119, 89 al 176. Salmo 119, 89 al 176.